Hey tú, si tú, no me des a mí esa actitud Hoy quiero salir y nadie lo va a impedir Hey tú, si tú, si no me vas a acompañar allá tú Hoy voy a rock and rollar y nadie me va a parar Solo quiero tomarme unos tragos y bailar al son de rock and roll Llevarme una chica a mi habitación, apagar la luz Ya encenderé Ya no, ya no, ya no hay vuelta atrás Gritos sin voz, cuerpos que al sudar Completa en este lugar Solo quiero tomarme unos tragos y bailar al son de rock and roll Llevarme una chica a mi habitación, apagar la luz Ya encenderé A mi habitación, apagar la luz Yo sé que no sé comportarme, pero qué le vamos a hacer Ya soy grande y no puedes cambiarme, pero si quieres me puedes devolver Hey tú, si tú, si tú, no me des a mí esa actitud Hoy quiero salir y nadie lo va a impedir No, 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 no Solo quiero tomarme unos tragos y bailar al son de rock and roll Llevarme una chica a mi habitación Solo quiero tomarme unos tragos y bailar al son de rock and roll Llevarme una chica a mi habitación, apagar la luz Ya encenderé Enciende mi luz Enciende mi luz, nena Enciende mi luz, nena Enciende mi luz, nena